Esta vez tenemos la review del Ultimate Skew, un cubo de la marca Mefers, que es una modificación del cubo Skew, que lo han llevado a esta forma dodecaédrica, como podría ser un Megaminx. Este cubo se basa, o sea, es una modificación de forma de este, pero no solo de forma, sino que también va a variar la forma que tenemos de resolverlo, como vamos a ver a continuación. Para empezar, los colores que tienen son muy bonitos, es una muy buena elección de colores, son bastante variados, se diferencian muy bien entre ellos, están bastante bien escogidos, y como se puede ver, las pegatinas es como que no tienen brillo, sino que son mates. El tacto es muy agradable, por lo tanto, en el apartado estético es todo un acierto este cubo. Cuando vamos a moverlo, nos encontramos con un sistema que se asemeja un poco a un sistema de click, ya que notamos como pequeños escalones, pequeños pasos, pero no llega a pararse del todo cuando termina un paso. Se puede escuchar que cuando terminamos un giro, suena como una pestañita interna. Y esto es un poco ese sistema de click, pero no es tan brusco como en otros cubos en los que en cuanto acabamos de terminar el giro, se queda parado. También eso ayuda a que cuando nosotros empecemos el giro, no haga falta hacer tanta fuerza. Además es un giro muy suave, es un giro muy fluido, tiene un tacto como si viniese lubricado, como... Es un tacto como viscoso, es un tacto muy muy suave, es muy agradable. Por lo tanto, resolver este cubo va a ser una auténtica maravilla para los sentidos, ya que es muy cómodo. Además, como es tan grande, es un cubo no exageradamente grande, pero las piezas sí son grandes, por lo tanto es fácil de agarrar y de mover. Este cubo, como podéis ver, no pierde la forma, simplemente nosotros lo vamos moviendo y se van alterando los colores, pero la forma permanece intacta. Por lo tanto, no vamos a tener las complicaciones de no poder descubrir dónde va una pieza o dónde va la otra, sino que simplemente tendremos que ir colocando las piezas según corresponde. Aquí es cuando entra la relación que tenemos que ver entre este cubo y el cubo skew normal. En este cubo tenemos las esquinas, que son estas de tres colores, al exactamente igual que las que tenemos en el cubo skew, estas esquinas de tres colores. Por lo tanto, como podéis adivinar, no van a tener ninguna complicación extra respecto a lo que sería un cubo skew normal. Simplemente, pues, unas pegatinas, unas piezas de tres colores, como tenemos aquí, que se van a colocar exactamente de la misma manera. Por lo tanto, si estas son las esquinas, como tenemos aquí, entonces los centros serán estas piezas de aquí. Estas piezas que, como vemos, tienen cuatro colores, y además de esta forma, y aquí son planos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a resolver este Ultimate Skew, lo que vamos a tener es que orientar estos centros. Nos vamos a tener que poner un poquito de atención en estos centros, ya que sí que tienen orientación. Bien, nosotros los podemos colocar de diferentes maneras, y solo una es la correcta para poder resolver el cubo, para que quede resuelto el cubo. En el cubo skew normal, esto no nos ocurre. Por lo tanto, vamos a tener esa pequeña dificultad añadida respecto al skew, que es un cubo realmente sencillo, se puede resolver con un único algoritmo. Y, por lo tanto, en este vamos a tener una situación muy parecida. Vamos a tener que tener cuidado al orientar los centros. Nos pasa como con los 3x3, las modificaciones en las que tenemos que orientar centros, que se puede sacar perfectamente de manera intuitiva, sin ver movimientos, sin ver algoritmos ni nada, simplemente pensando nosotros mismos qué movimientos harán posible la resolución del cubo, en concreto la rotación de los centros. En este cubo podemos optar por lo mismo, es quizás un poquito más complicado que en el cubo 3x3, aunque solo sea porque en el 3x3 los movimientos se ven más fáciles, se ven más fácil los movimientos que hace un cubo al girarlo. Un giro se ve más fácil el efecto que tiene. En el cubo skew siempre es un poco lioso al principio por estos giros tan raros que tiene, y en este cubo que tiene esta forma así tan curiosa, pues quizás incluso se pueda complicar un poco más. Por lo tanto, es una muy buena opción para todos aquellos que ya sepan resolver el cubo skew, por supuesto, pero quieran avanzar un poquito más. Tampoco hace falta gran cantidad de conocimientos, es un cubo sencillo de resolver, no vas a tener mucho problema con él, pero sí que es bastante agradable visualmente, fácil de resolver, entre comillas, con un poquito de práctica, y en un momentito se puede resolver. Por lo tanto, no va a ser un cubo que no se exija mucho tiempo para estar resolviendo ni nada. Vemos que tiene poquitas piezas, todas muy grandes, por lo tanto, es un cubo cortito de resolver y por lo tanto se hace muy ameno. Es una muy buena opción este cubo, perfecto para gente que esté empezando, con una estética preciosa, un precio bastante asequible, para tratarse sobre todo de un cubo de la marca Meffers, y por supuesto, un giro excelente, como no podía ser de otra manera. Sin duda, este Ultimate Scoop de la marca Meffers es una opción muy recomendada.